El empoderamiento de la mujer, la lucha social, así como la revaloración de las raíces que dieron origen al México contemporáneo, son parte de las premisas de la cinta de época, La Carga, que tras varios reconocimientos internacionales, llega a la cartelera mexicana este 13 de octubre. Es una película de acción que tiene también romance y demás, pero habla, tiene muchas, muchas, muchas temáticas intrínsecas, la hermandad, la lucha social, la desigualdad, todo esto, también tiene como el fenómeno de una, en cierta forma, como heroína, el personaje de María. Situado en 1552, este largometraje fue rodado en Veracruz, Hidalgo y Durango, y en él se cuenta la historia de un indígena tameme y una joven española de la nobleza en busca de justicia, a través de la vasta geografía del Nuevo Mundo. La historia, bueno, que te digo, es hermosa, es histórica, pero nada aburrida, de verdad, la tienen que ver porque van a conocer un poquito de esto que no está muy conocido en la historia, pero aparte divirtiéndose. Yo les preguntaba desde el punto de vista español, cómo ven esta historia, porque es una película de denuncia, es una película un poco fuerte, habla de todas las injusticias y todo el maltrato y el despojo que los españoles cometieron contra los naturales, y ellos me decían, no, en final de cuentas nosotros lo vemos como algo que sí sucedió, que sí fue algo muy injusto. Hay cosas que tenemos que rescatar, justo como la presencia de la mujer en activo, reconocerlo como ellas son parte importante y fundamental de nuestra sociedad, porque no podemos negar lo que está sucediendo en otros estados, los femenicidos son terribles en este país y parte de ellos no, una parte de la sociedad no las reconoce, y la otra es reconocernos a nosotros también como héroes, reconocernos, verte al espejo como mexicano moreno y decir, qué bien que soy lo que soy. Entre su elenco, la carga también tiene a María Malverde, recordada por su trabajo en Tres metros sobre el cielo, Gerardo Taracena, Tenoch Huerta y Juan Carlos Colombo. Con información de Verónica Pérez, Notimex.